Me acompañan Carmen Secades y José María González, organizadores de los segundos encuentros de fisioterapia de Cantabria que se celebraron en Torralavega el 9 de febrero en el Instituto Marqués de Santillana, en el Salón de Actos, de 4 de la tarde a 8. La verdad que estamos contentos de poder celebrar estos encuentros, esta segunda edición en Torralavega, ya que la edición pasada, lo hablábamos antes, había sido un auténtico éxito y encantados de que el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria nos haya vuelto a elegir para este evento. Agradecerles, en este caso a José María y a Carmen, pero sobre todo también a todo su equipo, que detrás tiene un equipo bastante amplio y bastante grande, donde trabajan y donde han llegado a hacer encuentros como este, que es tan importante, y como digo, agradecerles todo su trabajo y sobre todo por elegirnos. Hay más de 100 inscritos, luego José María y Carmen nos contarán también la forma de inscripción y de qué van a consistir estos encuentros, pero bueno, desde aquí agradecer, invitar también a todo el mundo que se acerque al Marqués de Santillana el 9 de febrero, es totalmente gratuito y la verdad que va a ser muy interesante. Desde el Ayuntamiento, pues como les he dicho, poner todas las facilidades del mundo para poder celebrar estos encuentros, esperemos que sea, este es el segundo, pero esperemos que en unos años todavía sigamos, puedan celebrar estos eventos aquí y nada, pues como he dicho, darle las gracias y ya nos comentarán ellos de qué trata y cómo va a ir el evento. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas y de todos los compañeros de Junta, agradecer al Ayuntamiento las facilidades, la disposición para organizar un evento de estas características. Como bien ha dicho Ignacio, es la segunda vez que se celebran en la ciudad unos encuentros de fisioterapia, unas jornadas de fisioterapia de carácter nacional, porque a diferencia de las anteriores, pues vamos a tener la suerte de contar entre nosotros con asistentes de otras comunidades, Castilla y León, País Vasco, hasta ahora confirmados, va a haber también profesionales de la salud distintos, fisioterapeutas, médicos y van a poder acudir también ciudadanos, es decir, son unas jornadas que están abiertas a todo el mundo, a todo el mundo que tenga cierto interés por ese concepto que es el dolor, del que luego Carmen nos puede contar un poquito más, y al final en la vida de una persona todo el mundo va a sufrir dolor en algún momento y pensamos que el enfoque que las jornadas tienen basadas en la figura de un fisioterapeuta que marcó un antes y un después en la profesión, pues pensamos que pueden contribuir no solo a los profesionales de la salud sino también a la población en general. Entonces esta es un poco la relevancia de las jornadas, expresar también nuestro deseo como junta que se sigan celebrando anualmente unas jornadas tan bonitas como va a ser esta en Torralavega, ojalá lo hagamos muchos años más y en principio por nuestra parte, pues volver a reiterar el agradecimiento al ayuntamiento y a todos aquellos que se animen a acercarse y participar. Las inscripciones son gratuitas, en la página web del Colegio de Fisioterapeutas pueden encontrar toda la información necesaria. La figura de este fisioterapeuta, de Luis Gifor, es porque su trabajo realmente supuso un cambio de paradigma en la forma de abordar el dolor crónico. Aquí en España llevamos un poco de retraso en la implantación de este paradigma, de esta forma de abordar el dolor crónico, aunque casi el 20% de la población sufre y padece dolor persistente, los abordajes que hacemos hoy en día y los tratamientos son un poco soletos y a veces no son todos los efectivos y los eficientes que quisiéramos que fueran. Además, producen un coste muy importante, tanto económico como personal, como emocional y social, a los pacientes porque suelen tener bastantes efectos secundarios. Entonces, Gifor ha servido para realizar ese cambio real, porque lo que tenía de especial o lo que tuvo de especial es que era una persona que se paraba mucho a escuchar las inquietudes y las necesidades de sus pacientes y enseguida se dio cuenta de que había una gran brecha entre los avances científicos que se estaban produciendo a nivel de investigación y la práctica clínica real, como que no llegaban esos avances y esos conceptos que empezábamos a conocer en neurobiología del dolor y él lo que se propuso fue acercarlos a esos pacientes, simplificarlos, hacerlo de una forma accesible, mediante metáforas, mediante modelos, que los vamos a conocer también el 9 de febrero en las jornadas del modelo del organismo maduro y muchos referentes que tenemos hoy en día en España, que sí que están trabajando por ese cambio de modelo en el abordaje del dolor, como pueden ser Federico Montero, Miguel Ángel Galán, Arturo Goicochea, han bebido de ese legado que nos ha dejado Gifor y de su obra E. Champagnes. ¿Qué pasa? Que como no está traducida al castellano, es verdad que a nosotros nos ha llegado menos ese mensaje y es mucho más conocido en el mundo de los chajón, pero nos parece muy importante y muy relevante que se conozca su figura aquí. Y hay otra cosa importante y especial que queríamos hacer y es que el transmitir este mensaje lo vamos a hacer de una forma muy especial y es a través del teatro. ¿Por qué? Porque las palabras se olvidan, pero lo que sentimos permanece, ¿no? Y esa es nuestra manera de unir la ciencia y el arte a través de los compañeros de Brockenfisioteatro en la que van a presentar un monólogo que se llama Gifor on Tour, en el que conoceremos mejor, pues eso, nos acercaremos un poco a ese alma de Gifor y a cómo entendía él la salud y el abordaje de los pacientes y lo hará el compañero Tirso do Campo, que es actor y fisioterapeuta. Luego habrá otra obra que se llama Educarte en dolor, que gira en torno a una sesión de educación de neurociencia en pacientes con dolor crónico, que van a liderar otras compañeras, que son Paula Areso, que también es fisioterapeuta y actriz, y Nuria García, que es actriz. También nos acompañarán Inés Vicente y Goretti Aramburu, que son fisioterapeutas que han traducido y resumido parte de esa obra de Gifor y la comparten en la página de lafisioterapia.net y nos van a transmitir un poco esas enseñanzas que nos trajo. Y finalmente Jorge Fernández nos dirá un poco cómo ha llegado esa enseñanza de Gifor hasta aquí, hasta Cantabria y hasta nuestros días. Esa es tela cántabra que ha dejado en nosotros. Y bueno, pues con ello lo que esperamos es eso, que acuda todo el mundo. Es una obra en la que nosotros lo que pretendemos es aprender, divertirnos, entretenernos y pasar un buen rato y compartir experiencias todos juntos, pues eso, uniendo esa ciencia y ese arte y transmitiendo de una manera innovadora como era Gifor. Además, el 9 de febrero es el décimo aniversario de su fallecimiento y creemos que también puede ser un gran homenaje y acercarlo a todo el mundo, a los profesionales y a la población. La ciencia técnica, hablando un poco de ese legado que nos ha dejado, de esa obra de Champagne, del modelo del organismo maduro, de por qué ha significado ese cambio importante. Y bueno, pues esa es la intención.